Can, ¿qué se siente en Argentina? ¿Cómo viste la experiencia? No, que no me agarré de prevenir. Es algo increíble, estoy cansadísimo. Mucho calor, humano, mucho calor en el ambiente. Y nada, muy contento. Ayer estuvimos en Mar del Plato también. Un saludo por allá. Un saludo, gracias por el apoyo. Y nada, espero verlos pronto. No quiero, no quiero. El freestyle, bueno, me gusta. Empecé freestyleando, me parece divertidísimo. Es un buen ejercicio mental. No es mi prioridad actualmente. Hay muchísimos que lo hacen mejor que yo. Practican, están allí. Pero me gusta, lo hago cuando me sale, cuando me fluye. Veo las batallas en sí. Consumo rápido. Cámara, cámara, tranquilo, no. Sigue esa pista, entonces párala. Suéltala, que voy a rimar. Vente tú pa' acá. ¿Cómo tú me vas a decir que no puedes con can? Por favor, man. Haga que yo aquí me emocione. Porque me aburre cantar con un poco de huevones. No da que te tome. Ponte esta frase y tu cerebelo. Cuando me vas, deje en duelo. Sabe que contigo limpio el suelo. Vamos directamente para el dinasquillo. Ya por ahí por tan verde. Ya por ahí por tan cigarrillo. Por tan ron. Y por tan una beat de una canción. Que te cuando sueltes en tarima da una explosión y no fue que me quedé pegado. Sino que me gusta cantar así a veces como atravesado. Como cuando tienes una piña bajo el brazo. Y cuando, cuando canto, muchos mamahuevos son payasos. Se debe de lejos el maquillaje. Cuando corro los de trajes. Y diciendo de todos los viajes que han venido. Pero el mío, por favor, si cuando canto en el pulote dan escalofrío. Tú eres mi tío, entonces yo soy tu padre y tu abuelo. No querras de verdad que cuando cante vaya yo te hago tu consuelo. Y no es que tenga lente porque soy intelectual. Sino que es para ver como te cojo más por sexo anal. Porque soy un criminal demasiado rejal. En el que miente a nadie a mí me puede igualar. Adelanto mental porque es notico en el hospital. Como dije una beja en un tema que ahora logro recordar. Como pego las letras. No soy demasiado boleta. Como cuando Jorda saca la lengua completa. Clavando la destreza, asustándola. Entiende que en esta mierda soy más que tú más. Más y menos. Bueno, más o menos. Tú sabes como cuando estás en vida le quiero agarrar un seno. Porque me está viendo desde hace rato. Y yo le quiero proponer un contrato. Si te vas conmigo te maltrato. Pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato. Y en esta mierda no soy un novato. Muchos papos se le ven la cara diciendo que son malos. Todos quieren un pedazo de mi palo. Van a tenerte mucheado, cómpralo, venderlo en las esquinas. Para después con extraficarlo. Porque van a querer todo el tanto de mi huevo. Que van a fumarlo, para pedirlo de nuevo. Para mamarlo de nuevo. Porque en esta mierda soy como fuego. Que floro con cura lirica y lo quemo. Mira, yo puedo hacerte varias voces si quisiera. Pero es que en esta mierda te cojo con la parte trasera. Espera, 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 espera. Vamos a chocar perigo pendiente una hora cera. Ay, ese cambio por porquito le estrellamos. ¿Qué coño le pasa a este chamo? De vainita nos matamos. Mira, yo me cagué, se me olvido la letra. Y por eso la agarro ahora bien bonita. Estás de quieta, tú que te sorprendes viendo la tele. Diciendo que cáncer escribe todo y no siente lele. ¿Cómo les duele ver que yo soy de verdad fritaleo? Y que ustedes son puros cambudis feos. Coño que la creo, en esta mierda los meo. Los perreo, los sandugueo. Lo que digo, el reggaetón lo veo. Para poder rimártelo con feo. Y eso que por ahí dicen que son los más feos. Pero eso no lo creo. Porque yo tengo ratos mirándolos, chequeándolos, maquinándolos. Hoy estoy contándolos con mis manos. Y se me acaban los dedos. De cuánto que corté al cuánto. Parranda de mamar huevos. Que no supieron, que dijeron que no improvisaba. Pero en esta mierda soy como un volcán que se alelaba. Yo no practico, marico. Porque yo freestyleo como un tipo. No como tú, no memorizo. Que dicen todo el ritmo y todos los push lines. Para después decirlo en las batallas de freestyle. Y pirata, eso lo dijeron dos días antes. Pero engañarás a la gente, pero no los reales cantantes. Ustedes son unos falsantes. Lo estoy pillando desde hace antes. Que se las tiran de maleante. Y ahora me la paso improvisando. Porque me di cuenta, estúpidos. Cuán estúpidos es el mismo público que apoya. A la gente que tiene en su olla. Que se llevan pa' sus propios toques. A los ingleses le dirían modafuck. Te voy a dar con un bloque. Para que tú soques de mi huevo. Entiendes, coño, de verdad, esto no es un juego. Ay, me estoy alterando, pasando de la risa a la rabia. Muchos dicen cáncer, pero tienen mucha labia. Pero esa labia es sabia. Escucha como el cante habla. Freestyleando a ti te da una diabla. Soy una leyenda, aunque no lo entienda. Como cuando agarro la yegua allá por la rienda. Para que comprendan, de una vez por todas. Que yo sí, de verdad no soy moda. No jodas, me dijeron que le cantó a una mujer. Debe ser estúpido, que a ti te guste un hombre. Debe ser, soy como Lucifer. El maldito perro del infierno. Y cuando me salga del juego, todo el mundo lo gobierna. Qué perro, vale, no puedo, no puedo. Bueno, como les iba diciendo. ¡Gracias!